Buenos días compañeros, en estudio, en efecto, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la ciudad de Chilutec le ha dado detención a una fémina por el delito de supuesto tráfico de drogas. Nos encontramos con la bolsera de esta unidad para que nos brinde más información sobre pues esta persona detenida. Así es, Anderson, buenas noches. Continúan las labores en el marco de la Operación Morazán número 2. En las últimas horas, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en el marco de Fusina, mediante una operación de vigilancia y seguimiento en la aldea Tierra Blanca del municipio de Namasigüe, le ha dado captura a una mujer identificada como Isabel Peralta Martínez, alias Peralta, de 51 años de edad. Supuestamente, la detenida opera de manera independiente en la zona. Al momento de su detención, a ella se le decomisó 10 bolsitas plásticas conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína, un envoltorio de aluminio conteniendo en su interior una cuchara de metal y aproximadamente media onza de polvo blanco supuesta cocaína. La cantidad de 17.545 lempiras en efectivo producto de la supuesta venta a un teléfono celular, por lo que la sospechosa será remitida a los juzgados correspondientes de esta ciudad por suponer la responsable de cometer el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la población del estado de Honduras. De esta manera, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa intensificando sus operaciones a nivel nacional con el objetivo de liberar los diversos barrios y colonias del accionar de estas bandas criminales. De igual manera, le solicitamos a la población en general que interponga sus denuncias a la línea 143. Esto nos permite, como Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, actuar de manera oportuna tras la comisión de cualquier ilícito. Gracias, Yanisa. Bueno, compañeros, con este informe retornamos a Estudios Principales de la Ecomoble Televisión Digital. Desde el Departamento de Cholutec y de Valle, les informó Anderson Ponce.